Radio Clareda América presenta Noticias Clareda América con el padre Marco Cárdenas y Laura Miller. Información desde una perspectiva católica global. Bienvenidos a Noticias Radio Clareda América. El día de hoy, viernes once de junio del dos mil veintiuno. Qué gusto saludarlos y recibirlos en esta su casa, Radio Clareda América, un ministerio de los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Mi nombre es Laura Miller y estaré con ustedes durante la próxima hora con información importante para toda nuestra comunidad inmigrante radicando en los Estados Unidos y Canadá. Así que bienvenidos, qué gusto poder comenzar con ustedes esta mañana. Les comparto que hoy estaré con Rafa Salomón con la reflexión de alguna nota del día. Tendremos también la presencia de una representante del IRS. Así es, así que básicamente hacienda aquí de Estados Unidos. Ella se llama Irma Treviño y va a estar respondiendo sus preguntas. Así que si tienen preguntas, háganos de llegar a través de nuestros chats aquí en Facebook, en YouTube Live, sobre el nuevo estímulo fiscal, posiblemente le llegó a su casa una carta en la que dice que va a estar recibiendo dinero cada mes durante seis meses por sus hijos. Unas cantidades diferentes de niños menores de los seis años y otras de niños mayores de seis años. Así que interesante este estímulo fiscal. Hay muchas dudas al respecto, así que las respondemos. Envíenos por favor sus comentarios, sus preguntas y con gusto se las haremos aquí en vivo a Irma Treviño. Así que las esperamos. Y bueno amigos, pues, ¿qué les parece si como cada mañana comenzamos con el evangelio del día? El día de hoy no va a estar con nosotros el padre Marco Cárdenas, puede estar su servidora, así que tenemos el evangelio en voz del padre Tony Díaz. Aquí viene amigos. El evangelio de hoy viene de Juan capítulo diecinueve de recículos treinta y uno al treinta y siete. como era el día de la preparación de la Pascua para que los. las reuniones de la Pascua para la Pascua para que los vea la Gracias. 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 Palabra del Señor. Muchas gracias, amigos. Me están comentando que tuvimos problemas con el audio. El audio de hoy viene de Juan, capítulo 19, de recículos 31 al 37. Como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, los judíos pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura, no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar, la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y bueno, pasaremos a una pequeña reflexión que nos comparten los sacerdotes misioneros claretianos a través de su página en España de Ciudad Redonda. Dice, Jesús ha acercado el amor incondicional de Dios y nos ha hecho accesible por medio de su corazón de carne, el corazón de Dios. No es un Dios lejano y terrible, ante el que debamos sentirnos temerosos e indignos, sino un Dios Padre que se preocupa por nosotros y que suscita a nosotros confianza y amor. Esto es lo que podemos experimentar al acercarnos a Jesús con un espíritu sencillo, la revelación de una sabiduría que no es cuestión de erudición, sino la sabiduría del amor. El amor es verdad, es exigente y a veces nos pesa. Amor meus fondus meum, mi amor es mi peso, decía San Agustín, pero es también lo que da sentido y orientación a nuestra vida. Por eso añadía, Eo feror cuo comer feror, por él soy llevado a donde quiera que me lleven, porque el ser humano tiende al objeto de su amor, por más que esfuerzos que le exija. Pero eso dice Jesús, que su yugo es llevadero y su carga ligera, y tanto más si consideramos que el peso del amor verdadero lo ha tomado Jesús sobre sí mismo al dar su vida por nosotros. La sabiduría del amor que Jesús ha revelado es exigente, cierto, pero sobre todo nos da confianza, nos relaja, nos da alivio y respiro. En Cristo, en su corazón manso y humilde, encontramos el perfecto equilibrio entre la autoestima y la humildad. Autoestima, porque somos amados sin condiciones, lo que significa que en el fondo de nuestro ser somos buenos y valiosos. Pero también humildad, porque sabemos que no somos perfectos, que tenemos que reconocer con humildad nuestros límites, nuestros pecados. Pero esto último no es una humillación que nos destruye, sino la certeza de que podemos mejorar, de que hay en nosotros posibilidades no exploradas. Y nuestra gran posibilidad, si aprendemos de Jesús, es el amor. Saber que cuando tratamos de amar, Dios mismo está obrando a nosotros y que él permanece en nosotros. Qué hermosa reflexión nos comparten hoy los misioneros claretianos. Y bueno, amigos, pues, ¿qué les parece si esta mañana damos la bienvenida a nuestro querido Rafa Salomón? ¡Feliz viernes, Rafa! ¡Feliz viernes, Laurita! ¡Qué gusto estar con todos ustedes! Un placer. Adelante, Rafa. Pues el día de hoy traigo una nota muy interesante. Resulta que ya descubrieron el gas de la risa, así como lo escuchó. En una hora, dile adiós a la depresión. Esto ya es un ensayo clínico en su fase 2, donde los investigadores demostraron que los síntomas de la depresión mejoran rápidamente tras el tratamiento. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Inhalar óxido nitroso. Así de sencillo. Oxígeno y óxido nitroso generan lo que se conoce como el gas de la risa y que mejora de una manera significativa a las personas que tienen depresión. Facultad de Medicina de Universidad de Washington y la Universidad de Chicago son quienes están haciendo estas investigaciones. Entonces, imaginemos, ya dentro de poco vamos a traer nuestro gas, así como algunas personas traen el gas pimienta, traes el gas para quitarte la depresión, ¿no? Y entonces, pues con que lo estés inhalando, ahora cuánta cantidad, cómo, pues eso apenas se está descubriendo. Pero que tiene grandes beneficios y que dura este beneficio varias semanas en el cuerpo. Pues me parece muy esperanzador para eliminar la depresión, Laurita. Oye, fíjate, les comento que yo tuve una experiencia con eso, se puso muy de moda hace tiempo el yoga de la risa, cuando estaba estudiando el posgrado en periodismo precisamente. Y me tocó entrevistar a un grupo que hacían yoga de la risa y salió la nota en un periódico, ¿no? Y me llamó la atención, pero nunca tuve oportunidad de, toda la entrevista la hice por teléfono y sacamos las fotos, así me mandaron fotografías y todo. Pero cuando regreso yo, estudié posgrado fuera donde hice esta entrevista, regreso a México y me dan unas alergias espantosas con el cambio, en la primavera, con el cambio de estación, con el polen y todo eso. Bueno, Rafa, me tenía que tomar unas pastillas que un día me quedé dormida en el trabajo encima del teclado. Y tenía el teclado marcado de lo fuertes que era, me salían los ojos de la alergia, así el moco escurriendo todo el día, horrible. Y dije, no, tengo que hacer algo, no puedo empastillarme ya. Y fue en eso que me acordé que cuando hice esa entrevista me habían dicho que curaba alergias en yoga de la risa, por precisamente todas las endorfinas que sueltas a través de la risa. Entonces me puse a buscar y en la Ciudad de México había una persona que se había capacitado para líderes de yoga de la risa. Y así de que ese mismo fin de semana convencí a una amiga y dije, vámonos a tomar el entrenamiento. Bueno, se me quitó la alergia, no me volvió jamás. Impresionante, con ese curso fueron como tres días intensivos para yo convertirme en maestra de yoga de la risa. Y cada vez que sentía que me volvía la alergia, hacía mis ejercicios y se iba. Y ahorita ya jamás me da alergia. Duré como tres años que si llegaba la temporada y empezaba a sentir los síntomas, hacía los ejercicios y ya se me quitaba. Y ahorita tengo años sin alergia. Es impresionante lo que hace la risa, ¿eh? ¿Y eso tiene que ver con risoterapia, Laurita? Es básicamente muy similar a la risoterapia. Básicamente el yoga de la risa es una sesión de 40 minutos, una hora, en que te ponen ejercicios para provocar la risa. Uno de los fenómenos interesantes de la risa es que es contagiosa. A todos nos ha tocado que ves a alguien riéndose y ya te empiezas a reír. Entonces ellos lo que dicen, la teoría que manejan, es que te rías falsamente. Que te rías de mentiras. Pero el efecto es el mismo. Y es lo mismo que manejan la neurolingüística. Tenemos un programa que sale los lunes, que es la llave del éxito en tu hogar, que son másters en neurolingüística. Y mi esposo y yo tomamos precisamente la certificación de PNL con ellos, con Polo y Edith Franco. Y nos explicaban que el cerebro capta todo literal, todo lo que decimos. Entonces, aunque tú hagas una broma, no sé, que, ay, qué tonta, ¿no? Que es muy común que digamos, tu cerebro lo capta literal. Que estás diciendo tonta, aunque tú lo veas como broma, ¿no? Y de igual forma, si te ríes falsamente, que no es una risa real, tu cerebro lo capta como real. Entonces, empieza a producir toda la endorfinia que trae esto, que empieza a sanar el cuerpo y empieza a oxigenar. Por eso también le llaman yoga a la risa, porque empiezas, ¡ah! ¿Cómo te rías? Sí, claro. Soltas la carcajada y es, ¡ah! Entonces, empiezas a oxigenar el cuerpo a niveles que no lo haces normalmente. Es bien, bien interesante toda la teoría que atrás de yoga a la risa. Yo di clases de yoga a la risa por varios años, hasta que se me curó la lencia. Porque nomás me quedó a dar ya los puntos. Pero tengo que seguir dándolo para que otra gente se pueda alivianar con eso. Pero sí que padre, pues esto del gas está interesante. Hay forma de hacerlo de forma natural sin tener que utilizar el gas. Pero ya me imagino las fiestas que van a hacer, ¿no? Pero bueno, a la entrada tu shot, un shot de gas, ¿no? Y ya vas a tener una hora de estímulo, una hora de... Claro. Pues ahí está, ahí está. Se abren las posibilidades. Prefiero mejor lo que tú nos propones, algo más natural. Crisoterapia o yoga de la risa, pues claro que sí. Nos beneficiará. Claro que sí. Rafa, te mando un abrazo con mucho cariño. Cuéntanos, hoy tienes sesión en la noche. Así es. Hoy vamos a orar acerca del dolor. Vamos a pedir por las personas que están sufriendo y que... Bueno, hoy vamos a reflexionar el tema, el dolor. Y en la noche a relajarnos sin gas de la risa, pero pues a bailar. A bailar. Bueno, por la verdad, Rafa. Oye, ¿qué hora es, Rafa? ¿En Facebook Rafa Salomón Oficial? Así es, a las 8 de la noche y a las 10 de la noche trasnochados. Ok. Bueno, extrañito. Tengo de estar. Un abrazo con mucho cariño, Rafa. Igualmente. Buen fin de semana, Laurita. Hasta luego. Y bueno, amigos, pues los invito a seguir a Rafa Salomón en Rafa Salomón Oficial. En Facebook y en Instagram como Rafa Salomón. Y bueno, ya nomás salgamos de esta cuestión de la pandemia. A ver si organizo aquí en la ciudad de Chicago. Ya ahorita con lo que contó Rafa me animó. Una sesión de yoga de la risa que en verdad sí son una maravilla. Luego mi esposo cuando nos casamos, yo así a mí yoga de la risa. Me dice, es que pareces loca. Yo lo siento, esto me cura. No me importa parecer loca, ¿verdad? Y básicamente es un fenómeno interesante porque empiezas con risa falsa. Fingiendo la risa. Y llega un momento en que sí te sale natural y empiezas a tener ataques de risa naturales. Y bueno, es una cosa tremenda cómo te beneficia. Y nos hablaban en programación neurolingüística, que los quiero invitar. Por aquí tengo, déjenme, busco los datos. Pero vienen los cursos de la llave del éxito. De la llave del éxito, aquí se los pongo. Programación neurolingüística, que es una maravilla. O sea, este, y ojalá si viven aquí cerca de PNL, les voy a poner porque el neurolingüístico necesita muchos asentos y no tengo el tiempo de escribirlos. Ahí está, se los pongo. PNL, aquí están los datos para que puedan marcar 773-726-6148. 773-726-6148. Ahí Edith y Polo Franco imparten los talleres de programación neurolingüística. Pueden encontrar su programa, pueden escuchar los podcasts. Vayan a la Radio Clareta América y en nuestra área de podcast. El programa se llama La llave del éxito en su hogar. Y precisamente ellos hablan de esto. Y yo me acuerdo que en una de las sesiones de PNL nos enseñaron que precisamente el solo sonreír y que sonrías, aunque estés súper triste, estés en depresión, no más mantener la sonrisa, te empieza a generar la endorfina en el cuerpo, aunque sea fingida y te va sacando de depresión. Entonces, bien interesante lo que manejan ellos. PNL, 773-726-6148. Y bueno, amigos, pues ya tengo a mi invitada del día de hoy. Hoy va a estar con nosotros Irma Treviño, representante del IARES, para platicarnos sobre este nuevo estímulo económico por parte del IARES, que pues ha causado bastante confusión y alegría, no cabe duda. Bienvenida, Irma, qué gusto saludarte. El gusto es mío. Gracias por invitarme. No, hombre, Irma, siempre un placer tenerte con nosotros aquí en Radio Clareta América. Y más con este tema que, bueno, pues yo he notado mucha confusión. Este, llega una carta, de hecho, aquí en nuestro hogar nos llegó también una carta del IARES, posiblemente los que nos estén viendo hayan recibido una carta semejante a esta, en la que nos dicen que puede usted recibir pagos por adelantado del crédito tributario de sus hijos, y si usted reúne los requisitos para los pagos adelantados y desea recibir estos pagos, que no tiene que realizar ninguna acción para recibirlos. Cuéntanos un poco, porque está llegando a muchísimos hogares, a hogares de personas documentadas, de personas indocumentadas. Bueno, ¿de qué se trata este nuevo estímulo económico? Mira, este, se trata de que más de 38 millones de hogares en los Estados Unidos tienen hijos menores de 17 años de edad, y esta nueva ley que fue aprobada por el presidente Biden en marzo amplió significativamente el crédito tributario por hijos. Y uno de esos cambios a este crédito es que lo aumentó las cantidades que van a recibir las familias del crédito. También lo hicieron reembolsable. Y para ayudar a las familias que están sufriendo todavía por los estragos de la pandemia que nos llegó el año pasado, decidieron que iban a mandar el 50% de este crédito tributario por hijos para ayudar a las familias con la economía del hogar. Y esto es lo que está sucediendo. Esta carta que recibieron los contribuyentes es la primera de otras que vienen más. Este les está avisando, si reúnen los requisitos, o sea, ¿cuáles son los requisitos? Hay un límite de ingresos. Los límites de ingresos para calificar para este crédito son los mismos del pago de impacto económico número 3. ¿Qué fue tanto, Irma? Las familias que ganen menos de 150 mil dólares, los matrimonios, van a calificar para este crédito. Ese es uno. Cabeza de familia son 112 mil, creo, 112 mil 500. Y las personas solteras, menos de 175. Esos son los límites de ingresos. El crédito lo aumentaron, como ya te lo había mencionado, a, para hijos menores de 6 años de edad, el crédito máximo son 3.600 dólares. Ok. De 6 a 17 es de 3.000 dólares. Así que estas familias que tienen hijos dentro de estas edades van a empezar a recibir el pago adelantado a partir del 15 de julio. Ok. El próximo mes. Y los de hijos menores de 6 años van a estar recibiendo 300 dólares mensualmente de julio a diciembre. Y mayores de 6 años de edad van a recibir 250. Es el 50% del monto total del crédito. Ok. Interesante. Ahora, ¿qué sucede con esto? Yo he escuchado mucha especulación de gente que dice, pero es que luego nos lo van a cobrar a la hora de los impuestos del año que entra, o lo tenemos que devolver. ¿Qué sucede con esto? No, no es el caso. Las personas piensan muchas cosas y tienen sus temores, pero no deben de tener temor. Visiten la página irs.gov diagonal coronavirus. Allí está. Tenemos una sección especial del pago por adelantado del crédito tributario por hijos. Y la vamos actualizando a medida que vamos sacando información nueva. Así que tranquilos. Recuerden, el crédito tributario por hijos, la nueva ley del plan de rescate estadounidense, lo amplió lo mejor para poder ayudar a estas familias que siguen sufriendo por los estragos de la pandemia. Excelente. Excelente. Entonces, durante seis meses se va a estar dando este apoyo económico. Estamos hablando que en este periodo, familias que tengan niños menores de seis años estarían recibiendo $3,600 divididos en seis meses, ¿correcto? No. No. El 50% del crédito. El crédito máximo son $3,600. Sí. La mitad de $3,600 dividido por seis meses equivale a $300 por mes. Ok, excelente. Por seis meses. Ok, $300 por mes. ¿Y los que tengan hijos de los 6 a los 17? ¿Van a recibir $1,600? Califican para el crédito de $1,000. Sí, van a recibir $250. $250 mensuales. Esto por hijo en la familia. Así que, ¿no? Pues un gran apoyo definitivamente para que los papás puedan sentir un alivio, ¿no? Porque todavía hay mucha gente batallando con la situación del trabajo, con cuentas médicas, después de la situación del COVID, inclusive hasta en cuestiones como los entierros, ¿no? De familiares que salen tan carísimos y que se queda la gente endeudada. Irma, entonces, este crédito tributario, ¿qué pasa con las personas que son solteras? ¿Qué pasa con los que no tienen hijos? ¿Qué pasa con los que no tienen hijos? Bueno, obviamente, ellos no califican para este crédito. ¿Recuerdas que el IRS empezó a enviar el pago de impacto económico número 3? Bueno, muchas personas solteras quedaron para él. Es más, muchas más personas recibieron este pago de impacto económico número 3 porque este crédito puso menos restricciones de elegibilidad. Ok. Así que me acuerdo que tenían personas así en los programas de radio. Es que si yo puse a mis padres en la declaración de impuestos, ellos ya no van a calificar, ellos no reciben cheques de seguro social. Les dije, bueno, para los créditos, los pagos anteriores no quedaron fuera. Pero, este, ustedes, ahora, lea bien la ley de este tercer pago de impacto económico. Dice, todos tus dependientes, incluyendo tus padres, tus abuelos, algún familiar que vive contigo en tu casa, que tú lo pones como dependiente, todos fijaron. Para recibir ese pago de 1,400 dólares que fueron, este, por el pago de impacto económico número 3. Excelente. Nos están llegando preguntas del público. Nos dice Adriana, dice, ¿este crédito es solo para los niños que tienen número de seguro social o los niños con IT number califican? Este, hasta el momento, ya me han hecho esa pregunta, hasta el momento son personas que tengan número de seguro social. Ok, entonces niños sin número de seguro social no van a poder aplicar, aunque los pongan como dependientes en sus declaraciones de impuestos. Así es. Bueno, mira, Laura, no quiero adelantar, Mar, porque la ley, así que la ley en proceso, la está, siguen pensándola. Este, no quiero decir algo porque luego dicen, ay, Mr. Viño dijo, yo nada más les puedo decir lo que tenemos hasta ahorita, en este momento, lo que está aprobado, lo que está escrito. Este, no sabemos, el gobierno ha hecho muy caro para ayudar a las familias. Y, a diferencia de los primeros dos pagos de impacto económico, el tercer pago ha beneficiado a Fabián y sus hijos son ciudadanos americanos, cuentan con un número de seguro social, recibieron los pagos de impacto económico número 3. Así que, hay muchos cambios, pero por el momento no tengo conocimiento de que niños con ITIN vayan a pagar para este crédito. Pero, todavía estamos, todavía estamos, los expertos, los que están usando esta nueva ley, siguen trabajando en esto, pero no nos han presentado esa parte. Ok, excelente. Bueno, entonces, seguimos en proceso con eso, por el momento no. Dicen, vamos a recibir cada mes en la cuenta, ¿se tienen que estar registrados o qué forma va a llegar este apoyo económico? Sí. Mira, estos pagos anticipados del crédito tributario por hijos, para aquellas familias que ya presentaron sus declaraciones de impuestos y tienen documentada con el IRS, van a recibir ese pago directamente al banco. Excelente. Aquellos que no han documentado su cuenta bancaria, estarán recibiendo un sobre a partir del 15 del mes, para el pendiente del cartero, porque les va a llegar un sobre, sea con un cheque o con una tarjeta de débito. Perfecto, bueno, así es la forma en que va a llegar. Ahora, dice la carta que se puede rechazar. ¿Qué sucede si la persona decide rechazar que no le llegue este crédito tributario? ¿Qué pasa con ese dinero, si no se quiere recibir por adelantado? Estamos teniendo aquí un poco de problema con la conexión. A ver si nos escuchas, Irma. Se nos congeló, se nos congeló aquí. Irma, ¿nos escuchas? Perdimos a Irma. No me falta ahorita. ¿Qué sucede si se rechaza el pago por adelantado? Voy a tratar de contactarme con ella más adelante para poderles responder estas preguntas. Pero bueno, pues interesante. Muchísimas gracias a Irma Treviño, que tuvo la oportunidad hasta el día de hoy con nosotros para contestarnos tantas dudas que han surgido con respecto a esta ayuda económica. Pero bueno, yo ayer estaba escuchando también que decían, estaban entrevistando precisamente en Univisión a un experto en este tema y decía, pues, si lo necesitan, pues, acéptenlo, ¿no? Es momento de utilizar estas ayudas. Dice Blanca, nos comenta, porque he escuchado que a varios no les han llegado los taxes regulares y generalmente después de dos semanas te depositan. Ya hay ahora muchos que llevan dos o tres meses sin recibir el reembolso regular. Este no estoy yo enterada al respecto, Blanca, pero este bueno, pues ahorita mantenerte, tratar de mantener todo, todo en orden y pues tomar la decisión de si reciben ese ese dinero o no. Así que bueno, pues ahí están estas cartas que están llegando del Departamento del Tesoro de la IRS, aquí del Servicio de los Estados Unidos. Y bueno, amigos, pues continuamos con con información aquí en Noticias Radio Clareta América. Si necesitan más información con respecto a este tema, los invito a visitarnos en triple doble. Bueno, y visitar a la página de la IRS, triple doble u i r s punto gov, gov con u v diagonal coronavirus, triple doble u i r s punto gov diagonal coronavirus, gov en inglés, o sea, government, que es con u v. Así que para que no se vayan a confundir. Y bueno, pues continuamos con esta información. Si tienen más preguntas, háganmela llegar. Y con gusto yo se las hago a Irma Treviño y ya que nos la responda, yo les paso aquí el lunes la la información. Y bueno, amigos, donde tuvieron elecciones fue en el Perú, en Perú. Y y bueno, pues han sido cardíacas. Perú ha estado en una crisis espantosa. Han tenido seis presidentes en cinco años. Nomás para que se den una idea. Ha sido un terror entre coronavirus o de Breach y demás. Les ha ido pero mal a Perú políticamente. No recordarán ustedes que entró a no recuerdo ahorita su apellido. Era un apellido polaco, un presidente y bueno, pues mucha esperanza en el país que había entrado la derecha y no sé qué tanto. Sale todo lo de de Breach y bueno, este hombre estaba involucradísimo con lo de Breach. O sea, lo quitan a los meses de estar en el cargo como presidente. Entra el vicepresidente como presidente. No lo querían, que si quería, que él tampoco quería. Tienen que lanzarse elecciones otra vez. Bueno, ha sido una cosa que hemos estado siguiendo aquí en Radio Clareta América durante estos cinco años y ha sido un terror. Y bueno, pues finalmente al parecer hay, han terminado de contar las actas en el Perú y el ganador es Pedro Castillo, un representante izquierdista. Y bueno, pues no está la cosa todavía totalmente concreta, pero pues tras haber sido procesadas, el ajustado balotaje presidencial del domingo en Perú obtuvo un 50.2 por ciento, seguido de la derechista Keiko Fujimoro con 49.8 por ciento. El miércoles Keiko pidió anular los 200 mil votos, prolongando la incertidumbre electoral. Es la primera vez en la historia del Perú que en una segunda vuelta presidencial un candidato presenta tal cantidad de pedidos de anulación. Imagínense 200 mil votos y es que es una locura. O sea, el margen por el que perdió Keiko Fujimoro es de 70 mil votos. Es bien poquito, o sea, realmente para ser la cantidad de votos de un país es muy pequeño el margen de por el que ganó el otro candidato, ¿no? Y bueno, no es la primera vez que se lanza como presidenta Keiko Fujimoro. Recordarán, es la hija de Fujimoro, pues un representante muy fuerte político del Perú de origen japonés que terminó encarcelado. Yo tengo amigos peruanos y dicen que sí, el mandato de Fujimoro fue muy fuerte, que sí hubo algunas cuestiones de derechos humanos, pero que Perú era un caos. O sea, que realmente la modernización del Perú sí se la deben a Fujimoro. Son los comentarios que yo he escuchado de gente peruana, ¿no? Y bueno, pues Fujimoro terminó en la cárcel. Keiko Fujimoro terminó también hasta todo el tiempo en prisión. Y bueno, pues ha sido una tremenda contienda y fíjense, en las elecciones del 2016 los votos se contaron en cinco días y el triunfo fue para este hombre que les mencionó origen polaco, Pedro Pablo Kuczynski, sobre Keiko Fujimoro. Se logró por menos de medio punto y 41.438 votos. Oigan, estuvo todavía esa contienda más cerrada. Un día después Fujimoro aceptó a regañadientes el triunfo de Kuczynski, ya dentro de la segunda ronda también. Y bueno, pues Fujimori, acompañada del vocero de su campaña y exlegilador de su partido, Miguel Torres, anunció que presentó un pedido ante el Tribunal Electoral para anular 802 actas electorales, que seguro representan unos 200.000 votos. Si lo logra, entonces podría ganar la elección debido a que Castillo la supera ahora por poco de menos de 70.000 votos. Pero pues dicen que es un proceso complicado y que se vislumbra que va a tardar. El presidente, el jurado nacional de elecciones, Jorge Salas, calculó que al menos se necesitan 12 días para hacer ese recuento que está pidiendo Fujimori. Y pues vamos a ver, ahorita inclusive se ha estado pidiendo prisión para Fujimori por la forma en que está alterando el país en esta segunda vuelta electoral. Así que bueno, pues nos tendremos al tanto de qué sucede en Perú. Pero por lo pronto, pues este candidato izquierdista recibió inmediatamente felicitaciones, algo que no es correcto hacer. ¿Recuerdan ustedes que cuando fue la elección aquí en Estados Unidos, que estaba buscando reelegirse el presidente Donald Trump y bueno, pues había ganado la elección Joe Biden? Hubo países que se detuvieron a, siempre es típico, ¿no? Que parte así como que del proceso diplomático gana un candidato, la presidencia de un país y los presidentes de otros países le marcan para felicitarlo, ¿no? Y darle su apoyo. Y bueno, pues el presidente de México tardó semanas, no quería darle la felicitación al presidente Joe Biden hasta que ya estuvieran certeros con el conteo de votos. Y bueno, pues políticamente esto es correcto de hacer, diplomáticamente, aunque no se haya gustado, es correcto de hacer. Sin embargo, ahorita en el Perú, pues muchos candidatos, aun cuando ya no se ha dado todavía el aviso oficial por parte de las autoridades electorales, pues decidieron llamar a este candidato que al parecer es el vencedor de esta elección. Y bueno, pues entre ellos Lula da Silva de Brasil, estuvo celebrando la victoria a Castillo de Perú y de su pueblo diciendo, el resultado de las urnas peruanas es simbólico y representa un avance más de la lucha popular en nuestra querida América Latina. Y bueno, también Fernández, el presidente de Buenos Aires, estuvo felicitando. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que viene con este nuevo presidente en el Perú. Bueno, bueno, este hasta ahorita virtual, presidente, vamos a ver si se da ese reconteo de 800 urnas. Y en más noticias, amigos, vámonos a algo bastante interesante. El presidente Joe Biden, pues estuvo hablando sobre el calentamiento global. Esto a mí sí es un tema que en lo personal me preocupa. Yo lo veo desde hace ya algún par de años muy tangible aquí, por lo menos en nuestra ciudad de Chicago, lo que está sucediendo con la situación del calentamiento global. Es una cosa horrible, no saben. En Chicago hace frío como hasta el 25 de junio. Yo tengo 10 años viviendo aquí y me ha tocado que, así, yo ya tengo muy detectado que hasta el 25 de junio puede pasar cualquier cosa. O te toca un día cálido o tienes que traer todavía una sudadera, un rompevientos, porque los días son frescos. O sea, realmente me ha tocado que para el 25 de agosto traemos chamarra, así de lo frío que se pone ya para agosto. Y tenemos, yo creo que ya los últimos 3 años con un clima totalmente desequilibrado. Y este año ha sido una cosa impresionante. Traemos unos calores arriba de los 90 grados. Ayer estábamos en 88 con una sensación térmica 92 y un calor húmedo que no puede salir. O sea, en verdad tienes que esperarte hasta las 5 o 6 de la tarde para salir porque es mucho, mucho calor. Corre peligro de deshidratación, de insolación y demás. Y eso no es algo normal. Estamos teniendo temperaturas muy por arriba de nuestra temperatura normal. Dicen que ahorita la temperatura panormal para Chicago son 72 Fahrenheit. Andamos en 90, andamos en 88. Está tremendo esto. Y bueno, fíjense, está el presidente Joe Biden en Europa. Hay unas imágenes interesantes ayer con John Boris, el primer ministro de Reino Unido. Y bueno, pues a terzo en Europa para reunirse con sus aliados de gobiernos contra los informáticos rusos, que estamos a platicar al respecto, y el posible vínculo chino sobre los orígenes de COVID. El presidente Biden afirmó que desde hace años, para el Pentágono, el calentamiento global es la mayor amenaza que enfrenta Estados Unidos. Dice, en el 2009, cuando fui elegido vicepresidente por primera vez con el presidente Obama, los militares nos sentaron para informarnos cuáles eran las mayores amenazas que enfrenta el país. Dijo Biden el día miércoles a las tropas estadounidenses en Inglaterra, poco después de aterrizar en su primer viaje como presidente en el extranjero. Dice, esto no es broma. Bueno, ¿saben lo que el Estado mayor conjunto nos dijo que era la mayor amenaza que tenía Estados Unidos? El calentamiento global. Porque habrá importantes movimientos de población, peleas por tierra, millones de personas que abandonan lugares porque literalmente se están hundiendo bajo el mar en Indonesia debido a las peleas por las tierras cultivables. El Pentágono ha seguido desde al menos 2004 las posibles implicaciones de seguridad del calentamiento global. Un informe del departamento del año 2015 calificó el cambio climático como una amenaza urgente y creciente, así como un multiplicador de peligros que podrían empeorar los que ya existen. Pero ese informe no calificó los cambios en el clima como la primera amenaza, destacó hacia New York Post. Biden hizo hincapié en el calentamiento global en la primera escala de un viaje por tres países que va a estar hasta el 17 de junio en Europa, que contará con una cumbre del G7 en Inglaterra, una cumbre de la OTAN en Bélgica, en Bruselas, y una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en Ginebra, Suiza. Dijo, me dirijo al G7 luego de la reunión ministerial de la OTAN y luego reunirme con Putin para hacerle saber lo que quiero que se sepa, dijo Biden. En cada punto del camino dejaremos claro que Estados Unidos está de regreso y la democracia del mundo están unidas para abordar los desafíos más difíciles y los problemas que más importan para nuestro futuro. Biden advirtió sobre la amenaza del calentamiento global después de mencionar el COVID-19, sin mencionar que el gobierno chino sea transparente, a medida de la teoría de la fuga de que el COVID nació en laboratorio, está ganando terreno, como se había dicho días antes. Dicen, tenemos que acabar con el COVID-19, no solo en casa, los que estemos haciendo, sino todas las partes. No existe un muro lo suficientemente alto para mantenernos a salvo de esta pandemia o de la siguiente amenaza ecológica. Dice, requiere una acción multilateral coordinada, esto dijo antes de cambiar de tema, diciendo, todos debemos comprometernos con una acción climática ambiciosa si vamos a prevenir los peores impactos del clima climático. Así que, amigos, pues estas son palabras del presidente de los Estados Unidos referiéndose a la situación del calentamiento global. La semana que viene voy a tratar de traer un experto que nos diga cómo nosotros desde nuestros hogares podemos ayudar a detener este calentamiento global, qué podemos apoyar. Es difícil, ¿no? Como que siente uno que para tener calentamiento global se necesitan, pues, que los presidentes hagan algo, ¿no? Que desde el gobierno, que paren a las fábricas. Bueno, hay pequeñas acciones que nosotros podemos tener. Fíjense, en Japón están diciendo que para el año 2025 van a prohibir los hornos microondas. Sí, esos hornos donde calentamos la comida fácilmente en nuestros hogares que, bueno, vinieron a traer una revolución tremenda, sobre todo en los hogares norteamericanos, ¿no? Que frecuentemente, pues, consumen estas comidas que las calientan en el micro y ahí está la cena de todo, ¿no? En América Latina no es tanto así, o sea, lo usamos muy bien para calentar nuestros alimentos, gracias a Dios la gente todavía cocina mucho, pero aquí en Estados Unidos es tremendo el uso del microondas. Y en Japón están diciendo, yo no sabía, hace poco, de hecho nosotros tomamos la decisión de ya no tener microondas en casa desde hace dos años. En mi casa no hay microondas desde hace dos años. Y yo lo hice por cuestión de espacio porque mi cocina era muy pequeña y ocupaba mucho espacio en microondas. Y hay muchos rumores, ¿no? No comprobables que no hemos escuchado de que dicen, ah, es que puede causar cáncer, que si las ondas, que no sé qué. Lo que sí está comprobado es que causan una contaminación tremenda, o sea, tienen el grado de contaminar debido a estas ondas que producen como un automóvil. Yo no conocía esto, no tenía ni idea que un horno de microondas contaminaba, pero es tremenda la contaminación que producen al grado que en Japón los van a prohibir. Y pues son cosas que uno ni se imagina, ¿no? Entonces, a lo mejor, estrategias fáciles en nuestro hogar, utilizar menos el horno de microondas. Me decía una de mis hermanas, hay una tienda departamental, no es departamental, hay una tienda de estas que vas y compras como por bulto, ¿no? Que son muy populares. No quiero decir el nombre para no quemar, pero me decía ella, es que venden todo. Dice, yo ya no compro ahí frutas y verduras porque te la venden todo en empaque de plástico. Dice, ¿cómo es posible que compres seis mangos y tener una caja de plástico donde viene cada manguito? Dice, no, es pura contaminación. Y ella me hizo hacer conciencia y dije, sí, es cierto, yo tampoco ya no voy a comprar ahí la fruta porque es una forma tremenda de contaminar, ¿no? Todos estos plásticos también. Entonces, pequeñas estrategias, amigos, la ropa. Aquí en Estados Unidos es una de ropa impresionante lo que se consume. Termina contaminando de una forma tremenda. Ya casi todas nuestras prendas de vestir son de poliéster, son básicamente plástico. Y hemos platicado en otras ocasiones cómo al lavar la ropa desprenden estas pequeñas fibras de plástico, terminan en el mar y nos terminamos comiendo el pescado que viene ya repleto de estas fibras de plástico de nuestra propia ropa. O sea, nos estamos nomás haciendo el ciclo de envenenamiento nosotros mismos. Así que, bueno, pues vamos a tratar de traerles estrategias para poder reducir este calentamiento global desde nuestros hogares. Creo que esto que nos trajo el coronavirus de poder trabajar en casa, de no tener que estar utilizando los automóviles tanto o el transporte público, también viene a ayudar de una gran manera, ¿no? O sea, es impresionante el ya no tenerles que poner gasolina cada semana a los automóviles, ¿no? En mi casa nos está durando dos semanas, tres semanas la gasolina. Y pues esto es obviamente porque no se usa tanto el auto, o sea, es menos contaminación también. Así que, bueno, pues vamos a seguir pensando en formas en que podemos contribuir a nuestro planeta. Y, bueno, amigos, pues en más noticias, recordarán ustedes a esta mujer, la esposa del Chapo Guzmán, a Emma Coronel, a cual, pues es bastante popular entre la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos. Salió hasta en un reality show de esposas de narcos que yo dije, esto es una grosería, o sea, ¿cómo pueden popularizar a estos personajes de esta manera, no? Porque quería sacar su ropa de marca llamada El Chapo y, bueno, pues estuvo al pendiente del juicio de su marido en todo momento presentándose en la corte y, pues, de repente nos enteramos que ella misma se entrega a las autoridades estadounidenses. Hubo muchos rumores al respecto, qué es lo que está pasando con Emma Coronel, con la esposa del Chapo. En algún momento escuchamos que ella se había entregado para protegerse, que la tenían amenazada. Y, bueno, pues finalmente el día de ayer, pues se declara Emma Coronel culpable de narcotráfico. Los expertos están diciendo que es lo mejor que pudo haber hecho en el momento que le está tocando vivir. Recordamos que el Chapo Guzmán vive en una cárcel, o sea, en una prisión, en una celda, de casi de que un metro y medio por un metro y medio, en un espacio súper reducido. Lo tienen todo el día con la luz prendida, este, lo dejan ver la luz del sol una vez a la semana. Bueno, le toca vivir unas cosas espantosas, no? Y está condenado a cadena perpetua. Y dicen que esto muy posiblemente le hubiera pasado también a Emma Coronel si decidía ir a juicio en lugar de declararse culpable, que le convenía mucho más declararse culpable, este, de narcotráfico, porque durante el juicio del Chapo hubo testimonios muy fuertes, que decían de personas con las que ya había estado reunida para la fuga del Chapo en México, de que ya se fuga por un subterráneo, este, que había estado en contacto con los carteles, básicamente trabajando como mensajera para diversos, para varios carteles, entonces que estaba involucrado, o sea, que la están condenando de pasar, o sea, literalmente de que haya llegado tremenda cantidad de drogas aquí a los Estados Unidos. Así que, bueno, pues se declara culpable, fíjense, le están condenando, le están diciendo que ayudó al cartel de Sinaloa, liderado por el Chapo, a llevar a Estados Unidos más de 450 kilos de cocaína, 90 kilos de heroína, 90 toneladas de marihuana, y 45 kilos de metanfetamina entre el 2011 y el 2017. Y bueno, declarándose ya culpable, lo que puede ganar la esposa del Chapo, pues es que le den una condena mucho menor, que sea una condena mucho menor a lo que tuvo el Chapo, el Chapo está ahorita con cadena perpetua. Y Emma Coronel están diciendo que podrían darle una condena de 9 a 10 años, pero como ella tiene doble ciudadanía, es México-americana, partida ciudadana mexicana y la americana, le podrían bajar la condena por buena conducta, por cooperar con las autoridades, y continúa dando información, si se pone, ciertos programas que tienen las prisiones, que si se pone a estudiar algo, les reducen también la condena, y podría reducir bastante su condena. Así que era la mejor estrategia que tenía Emma Coronel para sobrepasar la situación que está viviendo en este momento, el declararse culpable de narcotráfico. Así que, híjole, qué impresionante, ¿no? Este, cómo, pues, todo tarde o temprano, pues, llega a justicia. Pues, una pena, una pena que una mujer tan joven, 33 años, pues, termine de esta manera en prisión, o con dos niñas pequeñas, unas gemelitas. Y, bueno, amigos, pues, paso a más información. Fíjense que hubo una, hay una organización civil aquí en los Estados Unidos, que es la primera organización que se llama, se gana el premio Pulitzer al periodismo. Este premio Pulitzer se da a periodistas, ¿no? O a empresas periodísticas, es la primera vez que se lo lleva hace unos años una organización civil. Esta organización civil, pues, se dedica a, pues, estar buscando más equilibrio en la economía. Se llama ProPublica. Es una, como les menciono, es una organización sin fines de lucro que investiga los abusos de poder. Y ha obtenido un arsenal de información sobre las declaraciones de impuestos de las personas más ricas de los Estados Unidos de un periodo de 15 años. Imagínense, esto es súper ilegal, ¿eh? O sea, nuestros documentos del IRS son muy privados, no pueden salirse. O sea, y no, realmente llegan, no saben, o sea, alguna persona les dio esta información, ¿no? De hecho, ahorita, pues, hay investigaciones de dónde se filtró esta investigación. O sea, a tal grado que recordarán ustedes con toda la crisis que hubo en el gobierno de Donald Trump de que presentara sus declaraciones de impuestos, que no quería. Y, bueno, estuvo súper confidenciales. Se tuvieron que ir a un juicio tremendo para que un juez decidiera si podían o no disponer de estos documentos del IRS del expresidente. Y, bueno, pues, la publicación de estos contenidos ha comenzado este martes con un informe sobre lo pagado por los dueños de las 25 mayores fortunas del país. Jeff Bezos, que es el fundador y dueño del mundo, casi es el fundador de Amazon. Hasta el famoso inversor Warren Buffett, pasando por Elon Musk, el fundador de Tesla, de estos autos, entre otros, en el periodo del 2014 al 2018. El IRS ha puesto en marcha pesquisas sobre la difusión de estos datos confidenciales que muestran que los ricos pagan muy pocos impuestos y se comparan con lo que aumenta su riqueza. Y, bueno, dicen, algo bien interesante en todo este artículo. Es la forma legal en que esta gente no paga impuestos. Imagínense, o sea, son los hombres más millonarios, literalmente, no son los Estados Unidos, algunos de ellos del mundo. Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo. No paga impuestos, o sea, no paga impuestos. Y claro que la clase media que nos toca pagar unos impuestos tremendos, pues, por supuesto que es muy desalentador escuchar este tipo de cosas, ¿no? Y hablan en este artículo de cómo, pues, cómo es que se zafan de esta, básicamente de esta, del pago de impuestos. Y dicen, y está algo interesante. Hay personas, y, bueno, Elizabeth Warren, la recordarán, que estuvo como candidata a la presidencia de los Estados Unidos, algunos otros políticos, investigadores de universidad, que dicen que en lugar de que te cobren impuestos sobre el dinero que tienes o lo que ganas, debería de ser impuestos sobre tu nivel de riqueza, sobre lo que tienes. Porque dicen, por ejemplo, ahorita el dueño de Amazon, pues, es súper multimillonario, ¿no? Pero también de eso supón tú que este año una acción, no es algo tangible totalmente, ¿no? Esa riqueza. Una acción de Amazon valía 100 dólares, y ahora con todo lo de la pandemia y toda la acumulación que se les vino, una acción de Amazon ya no vale 100 dólares, vale 300 dólares. Entonces, ahí hubo un incremento tremendo de riqueza que no está, no se muestra en dinero, ¿no? Entonces, no te pueden cobrar impuestos sobre lo que no tienes así en efectivo porque se cobran sobre el dinero que tienes, literal, no sobre la riqueza. Entonces, por eso dicen que tienen que cambiar el sistema en que funciona la recaudación de impuestos para hacer un gravamen sobre la, pues, básicamente sobre la riqueza de la persona, no sobre el dinero que tenga. Porque dicen que parte de estos, de la forma en que se zafan de los impuestos, es que dicen, ah, necesito un helicóptero. Entonces, en lugar de, como tienen ahí, pues, todo este dinero no tangible, piden los préstamos poniendo de base, básicamente, pues, lo que tienen no tangible, ¿no? Estas, estas, ¿cómo le llaman? Bueno, pues, este es, básicamente, pues, sí, este es sus conglomerados gigantes, ¿no? Y de esta forma ya se pueden librar de los impuestos. Entonces, ¿qué es legalmente lo que hacen? Pero es irrisorio, o sea, es imposible creer que estas personas no paguen impuestos por las técnicas que usan para salirse de la guerra. Y algo interesante con todo esto, pues, era mostrarlo a la sociedad, ¿no? Ver cuánta riqueza tiene esta gente, cómo no pagan impuestos y empujar con esto, pues, que haya una distribución justa, ¿no? De la riqueza, un gravamen justo para todos. Y es algo de lo que ha hablado el presidente Joe Biden, bastante fuerte, de que, pues, a los más ricos se tiene que, se tiene que hacer un gravamen especial para que, pues, sí paguen impuestos. Así que, pues, justo en estas tendencias que trae Biden es que llega toda esta información también. Y bastante interesante. Si pueden buscar al respecto los números que dan y la forma en que se maneja, pues, es bastante, bastante interesante ver cómo se libran de pagar impuestos. Y, bueno, amigos, me gustaría comentarles, están hablando ahorita en Europa, sobre todo en Reino Unido, de los peligros. La Organización Mundial de la Salud está hablando sobre los peligros de que llegue esta variación del coronavirus llamada Delta, que básicamente es el coronavirus hindú de la India, a fijarse en la población del Reino Unido. Yo no conocía esto hasta hace, bueno, ya algunas décadas, pero hay una gran cantidad de inmigrantes hindúes en Reino Unido. Hay mucho intercambio. Y, obviamente, pues, nosotros lo vivimos aquí en Estados Unidos, ¿no?, con América Latina. Pues, esto trae que la gente de nuestros países viaje constantemente. Y ha llegado una gran cantidad de personas, pues, que tienen este intercambio con la India y también del virus Delta al Reino Unido. Y están buscando que las personas se vacunen a toda costa porque el virus se está arraigando. En Reino Unido está esta versión, esta versión hindú. Lo que habíamos leído desde la semana pasada es que con la versión Delta del virus, que ha funcionado muy bien tener las dos vacunas, que las dos vacunas sí ayudan a que la gente no termine en el hospital, que con un solo shock no ha funcionado porque esta versión del virus es 60% más contagiosa que su predecesora, que fue el alfa. Así está firmando un estudio publicado el día de hoy antes de que el gobierno anuncie su decisión sobre el levantamiento de las últimas restricciones. El ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, había estimado recientemente este porcentaje en 40%. Y te están diciendo, o sea, esto es súper contagioso. Según un estudio de salud pública de Inglaterra, se detectaron en Reino Unido 42,323 casos, 29,892 más que hace una semana. O sea, ahí van para arriba y ya está mucha gente vacunada de esta nueva cepa que ya representa más del 90% de los contagios. Entonces, ya olvídense de la variación alfa, que fue la primera que vino de China. Ahorita la que está arrasando es la Delta. Dicen, la variante Delta se asocia con un riesgo aproximadamente del 60% mayor de transmisión en el núcleo familiar respecto a la variante alfa, identificada en diciembre en el sureste de Inglaterra, causante de una disparada de casos que llevó a casi cuatro meses de confinamiento. Sin embargo, el estudio considera alentador que este nuevo momento no vaya acompañado de un incremento similar en las hospitalizaciones. Unos 1,000 enfermos de COVID-19 están actualmente ingresados en hospitales británicos. Dicen, los datos indican que el programa de vacunación sigue mitigando el impacto de esta variante en las personas que ya recibieron las dos dosis de la vacuna. Dicen, y aunque la vacunación reduce al riesgo de enfermedad grave, no lo elimina. Así que, bueno, pues, amigos, ya tienen tiempos muy diferentes para nosotros aquí en Estados Unidos. Nuestro estado de Illinois precisamente este mes ya prácticamente retiran todas las restricciones. Lo bien, lo, se siente, o sea, se siente realmente el cómo han cambiado, ¿no? Yo ya estaba en el parque con los niños y estaban todos los niños hechos bolas en el resbaladero y creo que eran como 12 niños. Se bajaban así todos hechos bolas y subían otra vez y sin cubrebocas y, pues, muy libres, ya jugando en los parques otra vez. Ya, pues, se han reducido tremendamente los casos de COVID. Y gracias a Dios, aquí en el estado de Illinois, ya el 55% de la población traemos las dos dosis de la vacuna. Así que yo sí nos aliento que podamos continuar con esto y que no le tengan miedo. La vacuna sí salva vidas. Yo les he comentado que nosotros en nuestra casa, bueno, en mi hogar mi mamá sufrió una reacción a la vacuna, pero es una persona entre cientos de miles a los que le sucede esto. Hay mucho más peligro de que contraigas COVID a que te suceda algo con la vacuna. Así que, este, si no se la han puesto, póngansela. Ya las están poniendo en Walgreens, las están poniendo en Costco, en cualquier lado hay ya vacunas. Y tú puedes elegir cuál, a Johnson & Johnson, que es solo una inyección. O sea, es impresionante que aquí en Estados Unidos te metes a la página aquí del estado de Illinois y hasta puedes elegir qué vacuna quieres. Con la que tú quieras te ponen. Así que, amigos, pues sin pretexto vamos a vacunarnos. Yo sigo saliendo a que se vacunen. Yo en lo personal me siento más segura, más tranquila ahora que tengo la vacuna. Esperemos, vamos a ver qué llega ahora con las vacunas para niños. Yo, la mayor parte de mis amigas, sus hijos ya les pusieron las vacunas, ¿eh? Los hijos que tienen entre los 18 y los 12 años de edad, una de mis amigas, su hijo tiene 13 años, ayer estaban poniendo la segunda dosis y dice, ya no, estamos mucho más tranquilos, que ya puedan ir a la escuela, que puedan convivir con otros niños. Así que, bueno, pues están en nuestras manos, amigos. Las vacunas salvan vidas definitivamente. Y, bueno, pues con esto me despido. Muchas gracias por acompañarme hoy en Noticias Radio Clareta América. Estamos en vivo de lunes a viernes de 8.30 a 9.30 de la mañana. Tiempo Centro, una servidora, Laura Müller, y el sacerdote misionero claretiano Marco Cárdenas en este Ministerio de los Misioneros Claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Nos escucha, nos encanta recibir sus saludos. Los invitamos a seguir con nuestra programación. Baje nuestra aplicación a su celular. Radio Clareta América, baja en la aplicación. Tenemos una radio en vivo, en línea, las 24 horas del día, las 7 días de la semana. Tenemos a las 6 de la mañana el rosario. Tenemos música, pura música, que fue seleccionada especialmente para que su estado de ánimo se mantenga arriba, para que puedan salir de depresión, para que puedan estar alegres, para que puedan aprender, tener herramientas para ser felices. Así que los invitamos, Radio Clareta América punto com y nuestras aplicaciones para su celular. Hasta luego, amigos. Información, noticias, todo lo que a ti te interesa, desde una perspectiva católica global. Esto es Noticias.